Hola, me llamo Jessica Reyes y el día de hoy estaré hablando un poco sobre una pintura que me interesó mucho, que fue bastante interesante, fue hecha por Pablo Picasso. La obra que me interesó es llamada Las Señoritas de Abinón. Este cuadro fue hecho en la época negra. Picasso comenzó a dibujar esta obra durante 1906 y la vino terminando en 1907. Aunque la haya terminado en 1907, esta obra no salió al público hasta casi una década después, gracias a Salmón. Esta obra era llamada Mi Burdel y el nombre fue cambiado gracias a Salmón. Salmón vino cambiándole el nombre el día que él comenzó a abrir un local del Salón Adkin, que fue en 1916. En este salón fue la primera vez que esta obra fue expuesta al público. Esta obra tiene un mixto de época cubista, tal como la época negra, porque los colores tienen mucho que ver. Hay colores claros y hay colores oscuros. Y eso, en mi ver, es muy importante, porque lo negro tiene que ver con la oscuridad, tristeza, y en esta obra nosotros vemos colores mucho más claros. Es bastante interesante como Picasso tiene ese don de poder poner diferentes culturas, diferentes fotos, y decir mucho más de una obra que tan solo unas mujeres. Porque estas mujeres realmente eran mujeres de un burdel, bastante interesante. Y es una de las razones por qué me gustó este cuadro. Se me hizo fascinante aprender un poco de ellos y ver cómo hay un poco de cubismo, pero también hay poca negra. Oye... Oye...